Largaron el premio Tristiza Cat. Sale rápidamente a hacer la delantera el 10, Fabricio. Saca ventaja sobre el 4, el gran padrino. Más abierto vino avanzando el 11, el buen fiador. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 10, Fabricio. Acciona con el pescuezo, ventaja sobre el 4, el gran padrino. Abierto vino avanzando el 11, el buen fiador. Gana terreno el 5, soy respetable por los palos el número 3. Alves de Lima, más abierto vino avanzando el 8, Harit. Pasan por la señal de marcatoria de los 600, los participantes de la primera. Bueca en el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, gana el tirón por dentro el número 4, el gran padrino. Saca ventaja sobre el 10, Fabricio. Abierto el 11, el buen fiador. En larga trapezada va resueltamente, busca la guardia. Y el 8, Harit. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. 4, rigor del látigo. Pequeña ventaja sobre el 8, que lo viene emparejando. Ya pasa a comandar. 50 metros finales. Se va a empoderar el de la cabaceriza, Chomolal. Con Adrián Maximiliano Gianetti. El pupilo de Adi, Eduardo Valenzuela. El 8, Harit. Con apreciable ventaja. Sobre el 4, el gran padrino. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!